Este es el diagrama UML para el proyecto Apóyame de la clase Desarrollo de Software en Equipos. Con este modelo se pretende desarrollar una página web para el crowdfunding de muchos deportistas en Colombia. Cada usuario en la página tendrá una cuenta. Esta será modelada por medio de esta clase de usuario. A su vez, cada usuario deberá ingresar tarjetas de crédito, débito o otro medio de pago con el cual realizará las donaciones a las diferentes campañas. Los usuarios también tendrán un historial de donaciones. Cada donación con un identificador único será capaz de generar facturas y certificados con los cuales los donadores podrán deducir sus impuestos. Por otro lado, los usuarios registrados en la aplicación también podrán elegir perfiles de equipos y deportistas. Por medio de la activación de esta funcionalidad, se podrán crear campañas. A partir de las campañas, se logrará la recolección de fondos para las diferentes causas. Estas se lograrán por medio de incentivos propuestos por cada uno de los deportistas, que podrán ser imágenes o postales autografiadas por estos, incluso una visita a la casa. A su vez, cada campaña tiene un evento asociado, es decir, los Juegos Nacionales, los Juegos Bolivarianos o los Juegos Olímpicos. Por otro lado, cada campaña tendrá un blog donde los patrocinadores podrán hacer seguimiento del rendimiento de cada uno de los deportistas que están apoyando. La idea es que este blog sea motivacional y sean publicados contenidos, imágenes o incluso streams de algunas de las competencias. Cada uno de los perfiles de los deportistas contará con diferente información, lo mismo si es un equipo. Tendrán sus datos personales, sus características deportivas, si tienen premio o no y cuál ha sido su rendimiento en el último tiempo. Esto con el objetivo de lograr mayores patrocinios. Por último, tenemos la clase de deporte. El objetivo de esta clase de deporte es asociar los diferentes elementos en Apóyame y poder hacer una búsqueda de acuerdo al deporte elegido. Este es el diagrama UML del proyecto Apóyame.